...es miembros de APEC se iban a Australia al G20. Bien, me parece que en el mundo industrializado tienen como que tienen ya en la integración de sus fuerzas una búsqueda de una salida a enfrentar esta situación económica complicada en el mundo. Yo creo que UNASUR que recoge la expresión política de la región debiera aprovechar esta fuerza, esta voluntad política de integración y buscar soluciones concretas a un problema concreto que todos lo tenemos, que es un problema de una desaceleración económica en nuestras economías. Y esto implica también el tema de diversificación que lo ha mencionado el presidente Correa implica también el tema de búsqueda de nuevos mercados implica también el tema de una integración en la cual podamos entender que dentro de nuestra diversidad estamos interconectados y por lo tanto si le va mal a uno de nosotros nos va mal a todos y esto nos hace entender que estamos en una misma nave, en un mismo barco. Así que yo invoco a que en esta nueva gestión ahondemos en más en temas de cómo buscar proyectos que nos integren en el tema, por ejemplo, de la conectividad, en el tema de la energía, cómo podamos nosotros trabajar y tener claro que el gran enemigo que tenemos nosotros no está acá, es enfrentar a lo que es la desigualdad y la pobreza. En la mayoría de nuestros casos hemos nosotros exaltado la libertad, está básicamente en todos los signos nacionales de los aquí presentes la exaltación de la libertad porque como decía el presidente Mujica empezamos un poco tarde la carrera son prácticamente 300 años de coloniaje que no nos permitió ser competitivos y hemos hecho el gran esfuerzo de conseguir la libertad. Ahora el problema que tenemos ya no es la libertad es la desigualdad y ese tema tenemos que abordarlo. Ninguna política de lucha contra la pobreza tendrá un efecto importante si no abordamos el tema de la desigualdad. Y esto implica también discutir qué tipo de Estado queremos en nuestros países. En mi país, en el Perú, lo que hemos tenido son Estados coloniales y en épocas republicanos están los Estados republicanos con una mentalidad colonial. Es decir, buscar el crecimiento económico sin tener en cuenta que el crecimiento económico es un camino, es un instrumento que nos debe llevar a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Entonces, hemos, en muchos casos, apostado el futuro para el presente. Es decir, hemos hipotecado nuestro futuro. Porque tenemos que comprender que mirar el futuro implica también entrar a un proceso urgente de diversificación productiva, un proceso de búsqueda de nuevos mercados y ser, y eslabonarnos en el gran mercado mundial y no permitir que el gran mercado mundial nos eslabone a nosotros. Entonces, yo recojo las palabras de cada uno de los presidentes que han tomado la palabra y creo de que esta nueva gestión debiera buscar temas concretos que nos permitan tener un UNASUR ágil para la búsqueda de soluciones a coyunturas que se van a presentar como las que se presentaron durante la presidencia pro-témpora que tuvo el Perú. A entender que tenemos que resolver rápidamente los problemas de nosotros, inclusive con mayor rapidez y agilidad que la OEA y además que la palabra integración no es simplemente una palabra si no le ponemos letra a esta palabra, le ponemos contenido a lo que es la integración. Entender, repito, de que es importante que hoy día que estamos en una situación de un panorama económico bastante complicado, entender que si nos juntamos no solamente vamos a ir más rápido sino podemos ir más lejos y eso es lo que creo que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias.